¿Cuál es el plan de austeridad que se ha manifestado? ¿Cómo se va a reflejar, secretaria? Bueno, tiene varios factores que vamos a poner en marcha. Por ejemplo, vamos a continuar nosotros con el ejercicio de la acción gubernamental, pero cuidando que tengamos un uso muy cuidado sistemático de los recursos. El plan de austeridad no se trata así como que nos quedemos sin hacer nada. La idea es seguir haciendo, pero con mucho orden, con mucha organización, ponderando lo más urgente. En este periodo de aquí a diciembre estaremos en un proceso de reestructuración de toda la situación financiera que recibimos. Y bueno, la idea es que con la presentación del presupuesto 2022, a partir de enero, pues arranquemos bajo otras condiciones. ¿La deuda pública es manejable? ¿Se habla de 1.800 millones? ¿Es correcto? Esa es la deuda pública de largo plazo y pues sí, está manejable. No tenemos problemas con eso, pero tenemos otra deuda, otras deudas de pago a proveedores y diversos temas que tenemos rezagos ahí, importantes rezagos. Y, por ejemplo, esto de proveedores diversos, tenemos adeudos con los fideicomisos, los fideicomisos de turismo particularmente. Y bueno, todo eso hace una bolsa que tenemos que atender en el corto plazo. ¿El programa de austeridad contempla retiros voluntarios o programas similares? Hasta ahorita no hemos pensado en el programa de retiro voluntario. Apenas estamos nosotros iniciando el análisis de la nómina. Es algo que todavía estaremos alrededor de una quincena más en eso. ¿Viene el apoyo a los municipios? Bien, pues es la secretaria de Finanzas y Administración del gobierno de Estado de Baja California Sur, la maestra en ciencias, Berta Montaño, a quien estábamos escuchando. Ahí los amigos de la prensa, bueno. Bueno, lógico, estamos en el Teatro de la Ciudad, en la toma de protesta de Milena Quiroga. Honestamente, un evento muy fifí, porque fue el acceso restringidísimo. Solamente invitados especiales. No como se venía desarrollando en Muleje, fue en la plaza pública, Loretto Igual, Comundú también. E incluso Los Cabos mañana será también en la plaza Antonio Mijares, en San José del Cabo. Aquí no, aquí fue en un teatro. En ese renglón está desarrollándose este evento. Y bueno, al concluir, pues ya salen los invitados especiales. Vamos a regresar con otras entrevistas, amigos.